Esto es La Palabra en Vos, te habla el salesiano sacerdote Alfonso Bauer de Uruguay y vamos a compartir hoy el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 33. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros serías y otros algunos de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo Retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La palabra de Dios en este Evangelio nos presenta un texto clave podemos decir que es el centro del Evangelio de Marcos y a manera de encuesta Jesús les pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos responden un poco sin comprometerse con evasivas bueno, algunos Juan el Bautista, otros Elías otro alguno de los profetas pero Jesús nuevamente encara a los discípulos y les pregunta ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Allí también estamos cada uno de nosotros el Señor que nos mira a cada uno de nosotros y nos pregunta ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Y Pedro que da una respuesta excelente podríamos decir que sobresaliente tú eres el Mesías pero eso también nos da la sensación que no basta el saber como de esa respuesta correcta, excelente de Pedro llegar a la comprensión de ese tipo de Mesías es un gran camino por eso el reproche de Jesús a Pedro retírate vete detrás de mí Satanás un reproche terrible porque ese Mesías Pedro lo pensaba como una especie de proyección de él de su pensar de su querer y el Señor le dice no, no, no ve detrás de mí sígueme como las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan y nos invita también a la conversión tus pensamientos no son los de Dios sino lo de los hombres ese fruto de el pensar de Pedro de su querer también está en nosotros como proyectar un Mesías muchas veces a nuestra imagen y semejanza y no como el capítulo 12 de los romanos que nos invita a transformarnos interiormente renovando también nuestra mentalidad bien en conclusión creo que el Evangelio hoy nos invita uno a respondernos esta pregunta que nos hace directamente Jesús mirándonos a los ojos ¿quién dices que soy yo? lo segundo la invitación a ser discípulo retírate ve detrás de mí nosotros estamos llamados a ser discípulos el Señor tiene que ir adelante y lo tercero es llamado la conversión tus pensamientos no son los de Dios sino los de los hombres pedir al Señor también que renueve nuestra mentalidad que nos haga convertirnos más a los criterios del Evangelio todo esto lo ponemos también en oración y le pedimos al Señor que nos bendiga yo en su nombre te bendigo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén que pases una buena jornada Jesús me abriste tu puerta para que entrara contigo y en tu casa deje de ser peregrino Jesús en el amor he llegado a conocerte en tu misericordia a comprenderte y en mi cruz a quererte siempre has sido tú quien habló primero compañero de tantos caminos tus manos siempre se ofrecieron siempre has sido tú quien amó primero quien cargó con mi cruz para ver que no cayera al suelo Jesús eres hermano en mi hermano eres la fuente en el monte eres quien lleva hacia el Padre eres quien vive en el hombre Jesús que nuestro santuario sea fuente de agua viva vínculos de amor que limpien heridas siempre has sido tú quien habló primero compañero de tantos caminos tus manos siempre se ofrecieron siempre has sido tú quien amó primero quien cargó con mi cruz para ver que no cayera al suelo Jesús Jesús que tus manos bendigan esta tierra y las nuestras no fallen en la siembra siempre has sido tú quien habló primero compañero de tantos caminos tus manos siempre se ofrecieron siempre has sido tú quien amó primero quien cargó con mi cruz para ver que no cayera al suelo Jesús tenemos yo sé de ti Jesús enséñanos la vida vida en plenitud Jesús porque siempre has sido tú quien habló primero compañero de tantos caminos tus manos siempre se ofrecieron siempre has sido tú quien amó primero quien cargó con mi cruz para ver que no cayera al suelo Jesús 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 Jesús